Muy buenos días mis amigos, muy buenos días, aquí una vez más venimos a, hoy venimos a probar suerte a Quill Lane, a ver qué captura tenemos el día de ahora mi gente, verdad, así que acompáñanos, esta buena aventura para más en el día de ahora, hoy vengo solo porque pues este, me decidí venir un rato aquí, para ver si podemos encontrar pollos hoy, esperamos que Dios nos bendiga y lo guarde siempre, cada lugar que andamos, y en cada camino verdad, y a toda la gente también que pesca, también que Dios los guarde, y para aquellas personas pues también que nos, que nos siguen siempre en el canal de YouTube, que nos apoyan, gracias les doy a todos, esperamos que, a que se sigan comentando y compartan mis videos, y pues que Diosito los bendiga en su camino, y en su casa, y en su trabajo, a todos y a su familia mi gente, así que, acompáñanos, esta buena aventura que vamos a tener el día de ahora mi gente, así que aquí estamos mi gente, nada, siempre dándole gracias a Dios, porque él es el rey de todo el mundo mi gente, así que, ustedes saben pues este, ayer vine a Castell, pero no pude, perdón este, grabar, porque estaba mucho el pollo, y estuvo un poco más o menos pequeño, y ustedes saben cuando ando el pollo, pues casi no puede grabar uno, verdad, pues bueno yo pues, la mayoría pues si, a lo mejor si graban, pero yo casi no puedo grabar, porque yo ando un teléfono en mano, como les digo, tengo dos cámaras en la casa, pero la verdad gente, no me hallo con andar cámaras, con cámaras grabando, pero pues gracias a Dios siempre aquí, en los mejores, pues como les digo, si sale algo, yo les puedo estar llevando aquí las bendiciones que Dios me va a dar ahora, así que acompáñame mi gente, en esta buena aventura, y como pueden ver mi raza, muy buenos días, aquí ya con el primero de la mañana mi gente, miren, es una belleza de stripe, aquí estoy en cuilele hoy, gracias a Dios, me estiendo muy bien, así que, acompáñame mi gente, en esta buena aventura, porque ahorita el stripe, está bollando ya madre mía, así que ahí lo dejamos mi gente, vamos a continuar con este bollo ahorita, pero está muy bueno bollando ahorita, ahí estamos mi gente, acompáñanos. A ver mis amigos, aquí otro más, miren, nuestra belleza de stripe, mi raza, así que ahí estamos, se arrimaron ahorita, llevo tres, gracias a Diosito, aquí andan mi gente, así que, vamos a continuar un ratito más, porque están bollando ahorita mi gente, ahí estamos miren, vamos a continuar, aquí andan ahorita mi gente, miren, una belleza de manjares mi gente, así que, ahí vamos a estar mi gente, siempre llevando lo mejor del video, porque hoy me atreví a venir a cuilele hoy, para ver si, si caigan unos buenos, y pues por lo que se ve, gracias a Dios, si caigan unos que otros mis amigos, así que ahí estamos mi gente, miren, una bellezada mi gente, ahí estamos mi gente, vamos a continuar. Aquí tengo otro mi gente, miren, tremendo manjares mi raza, verdad, como pueden ver aquí, gracias a Dios ya agarre 6, así que ahí estamos mi gente, vamos a continuar mi raza, porque vienen brincando ahí otra vez, miren mi gente, es una gran brincadera que trae, así que ahí estamos mi gente, vamos a continuar. Y pues aquí mis amigos, ya de regreso para casita, gracias a Dios, ahí un saludo a todos, a los pescadores, verdad, hoy venimos a probar, cuídele hoy, gracias a Dios, agarre 6, estuvo buenísimo, se me fueron unos, como unos 6 también, porque pues me reventaron los lures, no me vine preparado mi gente, la línea que trae era de 10, y pues está muy grande el stripe, y pues ya saben que cuando ando voy ando bien rápido para correr, y pues no detenía la línea mi gente, así que para la próxima voy a otra línea de mínimo de 15, o de 10, o perdón, de 12, para poder pegarle mi gente, porque está muy grande el stripe, así que como les digo, hoy aquí de regreso a casita, gracias a Dios, no fue tan mal, aquí llevo la, aquí la llevo llena en la bolsa, miren, tremendo de tripes, muy bien cargado, así que, ahí estamos mi gente, y para los que piensan que en Cuya Ley no hay pescado, pues ya, ya empezaron mi gente, así que, ahí estamos mi gente, algunas personas pues están esperando que, que, mirar este video para que, para poder venir a este lugar, y pues está bien mi gente, pues, eso es lo precioso de la pesca, y, y poderle llevar lo mejor de los stripes, aquí en Cuya Ley, hoy estuvo bien, la verdad, han dado mucho, pero, está brincando muy adentro, algunos salían rápido a la orilla, y seguían para atrás de nuevo, y pues ahí los atacaba yo mi gente, pero como les digo, no salieron tanto, que se diga aquí a la orilla, pero adentro era multitud, miren, así que, ahí estamos mi gente, acompáñenlo, y, y pues ahí estamos, siempre dándole gracias a Dios, y a todos ustedes que me siguen, me apoyan en el canal, ahí estamos mi gente, para los que quieran venir con los lubres, a tirarle aquí, donde está el water, también, aquí está mi gente, pueden venir, ahí, ahí veo el stripe, así que, le agradezco por apoyarme, salud y bendiciones en casita. Así que, tengo otro mi gente, miren, como pueden ver, otro, otro, gracias a Dios, aquí está, miren, ahí estamos mi gente, no había, me venía, pero agarré otro más, aquí estamos mi raza, ahí estamos mi gente. Y gracias a Dios, mi gente, pues ya, para la casita, como les digo, venía, cuando venía aquí por la orilla, y en eso tiré otro tiro ahí, miren que estaban brincando así como dos, tres, y pum, que casé otro mi gente, ya venía para la casa, pero ya ahorita sí, ya voy para mi casita, gracias a Dios, no fue bien, aquí ya voy para mi casa, esta es la salida para irse para el 5, así que el que quiera venir a conocer aquí a Cuya Ley, pues vengan mi gente, porque la verdad, ya empezaron a caer, a caer striper buenos, y pues, a mí me fue bien hoy, gracias a Dios, como les digo, no venía preparado, mi línea, yo pensé que no iba a haber este striper hoy, grande, pero sí mi gente, el striper está muy grande, así que pues, les recomiendo que la línea que traigan es de 15, o línea trenzada, mi gente, porque el striper está muy grande, pues hoy llegó un poquito a la orilla, no estuvo muy frente a frente a la orilla, pero sí andaba mucho striper, mi gente, ¿verdad? no tuve la chance de grabarlo, porque pues, ustedes saben que por tantas ganas, las ansias de agarrar striper, uno, pues no, no tiene la chance, ¿verdad? así que, como les digo, siempre agradecido con nuestro Dios, porque siempre he agarrado striper, hoy sí me fue bien, agarré unos buenos striper grandes, y pues nada, mi reza, agradecido con mi Dios siempre, y pues bendiciones a todos, yo sé que mucha gente está esperando a que salga el striper a bollar aquí en el QLA, pues ya mi gente pues empezó a bollar, así que, como les digo, les recomiendo la línea, porque a mí se me fueron 6 striper con los flotadores, con los engañadores, así que, la verdad, me dolió mucho, que se me fue a mis flotadores buenos, flotadores muy caros, 26, 30 dólares cada flotador, porque estaba preparado, como les dije, con todos mis seguidores que andaron conmigo de pesca en pirámide, y pues también cuando quieran ir a pirámide, ahí estamos mi gente siempre disponible para ustedes, así que ya saben, mientras tenga chance, nos vamos, y con todo el poder del mundo siempre, y agradecido con nuestro Dios, así que, ahí los dejamos mi gente, y saludos, bendiciones para todos, que Diosito los bendiga en casa, y ahí estamos llevándoles tan buenos, recomendaciones de los striper grandes, ahí estamos mi gente, te acompañan los que ya estamos para casita, gracias a todos, saludos, hasta la próxima.